Hola telenoveleros y bienvenidos una vez más Hoy vamos a hablar del tercer capítulo de la novela turca de Stan Recuerda que puedes ver y descargar esta y muchas más novelas en nuestra página web danfra.com Ahora sí, comencemos En este capítulo pasan demasiadas cosas, así que demasiadas En primer lugar tenemos a Akis, que bueno, ella está frente a la estatua de un ave Y ahí vemos que Akis piensa que es su destino tomar venganza porque tuvo un sueño con su padre Donde le decía aquello Sin embargo, podemos ver que el rey de Gog sigue con vida Y mientras este señor está convaleciente Los herederos y el hermano del rey se siguen debatiendo el trono Recordemos que el rey todavía no se muere Además vemos que más adelante encarcelan a la persona que llevó el ritual por decir que Batuga es el alma de Gog Y aquí es donde nos damos cuenta de algo que se nos pasó por alto Y es que Batuga es el único de los herederos de sangre turca, pura por decirlo así Porque ambos hermanos son de madre rusa y uno de ellos se casó con una esposa china Y como el rey se encuentra moribundo, tiene un sueño con Tilsim, la mamá de Batuga Podemos ver que en el sueño esta señora llora sangre y así El rey se levanta como si nunca hubiera estado herido Se levanta dolorido, eso sí Pero empieza a preguntar por las novedades, qué pasó mientras él estaba dormido Y aquí es donde volvemos con Akis, quien sigue siendo prisionera de Gog Sin embargo, les aclaran que los prisioneros, a diferencia de los esclavos, pueden salir pagando por su libertad Ya dentro de estos como calabozos, Akis le pregunta a Tukin, cómo saben que la garra del lobo de dos cabezas es de Dag Ya que el ejército de Gog, lo primero que hizo fue llegar a Dag cuando se enteraron que habían herido al rey Aquí es donde Akis le menciona el resto que van a ser liberadas Sin embargo, Tukin le dice que como si Dag no tiene dinero Akis menciona que cuando robaron la carreta con regalos para la novia de Gog Las riquezas que habían en esta eran más que suficientes para liberarlas Más adelante se ve que el rey pide que nadie se entere que despertó Porque quiere ver qué va a ser su hermano o cómo actuarán sus hijos Y mientras esto sucede, podemos ver que la reina de Gog está intentando como planear Cómo pueden capturar a la reina de Dag Sin embargo, Saltuk intenta protegerla, pero igualmente piden que la atrapen Los herederos, sin contar a Batuga, claramente ponen un ultimátum para la reina de Dag Este es que si realmente ella es inocente de que no mandó a alguien a atacar al rey de Gog No será sacrificada junto a las prisioneras Y tendrá la posibilidad de pagar por la libertad de las mismas Y entonces envían a Saltuk a ir a ver a la reina Pero, uno de los herederos le indica que vaya con uno de sus soldados de confianza Tal vez porque sospechan un poco de Saltuk Una vez que a la noche les llevan comida a las prisioneras Y mencionan que su reina irá al día siguiente Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias Porque Akis habla sobre los ratones que hay en ese lugar Y rechaza el pan porque estaba en mal estado E intentan castigar a Akis Pero Tukin la salva sobornando a una de las personas del personal Sin embargo, siendo sincera Considero que no están en posición como de Ponerse a pelear y a luchar Porque después de todo siguen siendo prisioneras y están en desventaja Entonces tal vez esa no fue la mejor de sus decisiones Pero en fin, quedan tranquilas Siguen con el pan en mal estado en realidad Pero podemos ver que Batuga y Akis se ven por un agujero en la pared Un agujero por el que entraban los ratones en realidad Entonces empiezan a conversar y demás Akis menciona que se irá Y Batuga se pone un poco triste por eso Y de Gok nos movemos a Dak Porque podemos ver que el amigo de Akis no murió Solamente está bastante herido Llegan los Bok a Dak Y la reina y Sartuk fingen ser enemigos Forcejean entre ellos y así Y finalmente capturan a la reina de Dak Pasando un tema diferente El hermano del rey Le pide a un ayudante que lleve un mensaje Con la información de la posición de los soldados del reino de Gok A su ejército que está a las afueras del palacio La hija también pide que envíe un mensaje a la misma ayudante Pero es diferente porque este es un mensaje de amor Para uno de los soldados que está también en el ejército Lo que no se dan cuenta es que una persona vio a la mensajera salir del cuarto de ellos Y que se lo comunicó a la reina Y aquí es donde empieza como un complot para matar al hermano del rey Porque se lo considera como una amenaza Sin embargo el rey aparece y lo impide Ya al día siguiente la reina de Dak llega a Gok A la reina la encierran en como un calabozo Y Saltuk le explica lo que le harán Volviendo con el debate del trono Uno de los herederos se siente en este Frente al hermano del rey Y dice que es el vicerrey Ya que no está presente el rey Sin embargo tampoco muerto Entonces es el vicerrey Y luego ante el vicerrey Llevan a la reina de Dak Tienen algunos roces debido a una dinámica A la que la reina no está acostumbrada realmente Y aquí empieza el interrogatorio A la reina de Dak le preguntan Cosas sobre la persona que supuestamente le disparó al rey Lo que hizo, cómo la trató, por qué la encontraron en Dak Y la reina responde también Sin embargo no responde la verdad claramente Porque quien disparó al rey fue Akis Y la persona que enviaron a Gok Como la culpable es otra persona Le preguntan a la reina Quien más vio esto Y ella responde que las prisioneras Entonces llaman a las prisioneras Para interrogarlas también Y dicen que si estas no responden Lo mismo que respondió la reina Las iban a declarar culpables Y las iban a matar a todas Entonces llaman a las prisioneras Y estas responden todo correctamente Y declaran a la reina inocente Ahora ¿Cómo sabían ellas de lo que respondió la reina? Bueno pues Batuga Como estaba presente Mientras interrogaban a la reina Y supo que iban a ir a ver a las prisioneras Fue a comunicarle por el hoyito de ratones Por el que se hablaban Para que puedan responder bien Como la reina ya fue liberada Es momento de negociar La libertad de las prisioneras a caballo Pero la reina no ofrece Nada por las prisioneras Y se va Quedando estas como propiedad de Gok Del palacio de Gok Luego de esto Empiezan a clasificarlas Para identificar que tareas harán A Tukin le dan el cinturón blanco Para entrenarla como ayudante del palacio Y a Akis En primer lugar Le dan el cinturón negro Para llevarla a las minas Donde llevan A las personas rebeldes Porque según Entras vivo a las minas Y sales muerto Sin embargo Batuga la defiende Y la eligen Para ser entrenada Como ayudante del palacio El rey se presenta En esta ceremonia Y acusa a Balamir De que fue él Quien lo mandó a matar Comienza una pequeña discusión Ahí Sin embargo Deciden resolverlo Peleando entre sus ejércitos Pero los soldados Del ejército de Balamir Se encuentran ebrios Porque los herederos Les habían dado Kimis Y a Balamir Le toca rendirse Y entregar a su hija Y esta Se casa con Batua Y eso fue todo Por el capítulo 3 De las novelas de Stan Recuerda que puedes ver Y descargar esta Y muchas más novelas En nuestra página web Danfra.com Escriban en los comentarios Que les pareció este capítulo Como dije Pasaron demasiadas cosas En este capítulo Y quisiera saber Su opinión Acerca de lo que pasó Muchas gracias Y adiós Acerca de lo que pasó